Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Saludos a todos los oyentes de frente a frente. Esta nuestra cita diaria con Marino Millán. Vamos de lunes a viernes siempre, después de las doce del día hasta la una de la tarde, para conversar, para hablar de fútbol, de deportes, y de noticias en general. Un verdadero placer estar originando en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa. A través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red. Saludamos a todos los oyentes de las diferentes emisoras que a esta hora tienen nuestro sonido. También para ellos un gran abrazo. Para los oyentes que llegarán luego al podcast de ColombiaSports.net y al podcast de MarinoMillán.com.co. A quienes nos siguen a través del YouTube, ahí somos numeral frente a frente. A todos un abrazo muy, muy especial. Hoy, 20 de septiembre del año 2021. Y con este milagro de la tecnología, con este milagro de la radio, estamos originando en Cali, en Miami, en Bogotá, para todos ustedes. Un placer, repito, poder estar con ustedes hoy para hablar de tanta noticia deportiva. Quiero comenzar con esta noticia que me parece muy importante, y es que la selección colombiana femenina de fútbol de mayores ha confirmado un partido amistoso de preparación frente a la selección chilena, partido de preparación para el Campeonato Mundial de Australia y Nueva Zelanda. El partido se va a realizar en el estadio Pascual Guerrero de Cali, el 23 de octubre a las 4 de la tarde. El equipo de la selección femenina de Colombia que maneja el técnico Nelson Abadilla. La noticia que acaba de salir, precisamente, de la Federación Colombiana de Fútbol, mediante comunicado. Don Marino, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien será, señor. Bien será, 13 horas, 8 minutos. Disfrutando aquí, hasta hoy, precisamente, de este calorcito tan agradable que nos brinda la ciudad de Miami, porque ya mañana, muy temprano, sobre eso de la primera mañana, estaremos dirigiéndonos al destino definitivo, porque es ahí donde vamos a tener el centro de operaciones el próximo día. Estamos hablando de Finadelfia, acá en Pensilvania, donde el próximo viernes estaremos iniciando nuestro recorrido literario, comenzando con lo que será la tercera feria, la tercera feria latinoamericana del libro, donde estaremos presentando nuestras obras, encerrantes vivencias, pasiones condenadas, e interactuando con muchísima gente que tendremos la ocasión de conocer, de estrechar tantas manos, y de ver tantas caras con las que hemos tenido alguna comunicación algún día, pero no las conocemos. De modo que por hoy estamos aquí, en la Florida o en la Florida, y estamos precisamente para hablar de lo que fue la fecha futbolera, de tanta noticia que tenemos, lo de Pelé parece que está por buen camino, es decir, su recuperación, y especialmente de la fecha profesional que ayer nos ha entregado un empate entre Deportes Tolima y el Deportivo Cali, y desde luego ya teníamos, en el comienzo de la jornada futbolera, la derrota de la América 2 por 3 frente a Jaguares en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, mi estimado líder. Sí, los dos equipos de Cali, ¿no? El Cali, que empata con el Tolima, me parece que es un buen empate del Cali frente al Tolima, uno por uno, partido donde resultó expulsado Álvaro Montero, el gol del Tolima lo marcó Daniel Moreno, y por el Cali marcó Carlos Robles y fue expulsado Jorge Marsiglia, jugador saquero central del Deportivo Cali. Pero por donde las cosas no están muy bien es por el América, Marino, lo de Jaguares frente al América 3 por 2, cayó derrotado el América y la verdad es que la gente está muy inquieta, pero muy inquieta con el tema de Juan Carlos Osorio en el América. Pero fíjate cómo es el fútbol o cómo es el campeonato realmente, ¿no? América pierde en casa, 2 por 3 frente al equipo de Jaguares. Deportivo Cali empata de visita en Ibagué, y América, gracias a la derrota del Bucaramanga, está entre los 8. Aparece como séptimo, claro, en una tabla a esa altura muy, pero muy apretuada, es la verdad, porque hay un grupo de 14 puntos increíble. Lo del Deportivo Cali sí me parece que sigue siendo grave, porque en tal circunstancia hay que sumar de 3 en 3 líderes. De 1 en 1 eso no va a rendir, y muy complicado para el equipo verde y blanco, que no presenta muy buenas cifras, es la verdad, porque si no se remite a lo que hoy por hoy más vale la pena, que son las cifras, que es lo que te da la clasificación, pues encontramos a un Deportivo Cali muy, pero muy congestionado, ¿no? Tan congestionado como que el Deportivo Cali tiene puesto número 15, está apenas con un puntaje, imagínate tú, de 10 puntos cuando el líder nacional tiene 28 puntos. está Deportivo Cali con 10 a 4, a 4 puntos de un lote, para utilizar términos de Marisol, ¿no? De 14 puntos donde aparece Alianza Petrolera, donde aparece Quindío, donde está América, donde está Medellín, donde está Deportivo Pereira, donde está Bucaramanga, donde está Jaguares, y todos mis estimados líderes no van a perder al mismo tiempo para que Deportivo Cali de pronto gane un partido y le descuente a todos, ¿ah? Sí, es cierto, pero también es cierto que estamos en la mitad del campeonato, que hay 33 puntos por jugar, hay 33 puntos por jugar, y esto no está definido más allá de lo que uno podría asegurar de nacional con 28 puntos. Sí, hay que sumar, hay que sumar, y hay que hacer respetar el patio, y hay que hacer respetar la casa, si uno quiere clasificar, pero es cierto, es cierto, ¿no? Con todo y que la campaña del América, y con todo y que las críticas a la forma como juega América, y estos resultados tan decepcionantes del América, el América está allí con 14 puntos, está con Alianza, Quindío, Medellín, Pereira, Bucaramanga y Jaguares. Ahora, Nacional tiene 28 puntos, esto de Nacional, a mí me parece realmente que vale la pena destacarlo, porque es que Nacional tiene el 93% de los puntos del campeonato, de lo que ha disputado, ¿no? De los 33 que ha disputado. Diferencia de 15, ¿qué tal? No, y Nacional tiene en este momento, en este momento, es el equipo goleador del campeonato con 19, al lado de Millonarios, que también tiene 19, que está haciendo buena campaña Gamero, Gamero tiene 22 puntos en el campeonato, tiene 4 goles en contra, tiene 2 de sus goleadores arriba, tiene a Jefferson Duque con 5 goles, y tiene a Jonathan Alves con 3. Entonces, lo de Nacional, es para mirarlo, creo que va para récord, para mí esto va para récord, y es la certificación de lo que un técnico joven, nuevo y sorpresa, y sorpresa, pienso yo, que es Alejandro Restrepo, pues le ha entregado al equipo, me parece que eso hay que resaltárselo a Nacional. La llegada de Julio Comesaña al Medellín, le ganaron 3 por 1 al equipo de Once Caldas, sí, le ganaron al colero del campeonato, pero el colero del campeonato le iba ganando el partido en el primer tiempo, 1-0, y luego Julio le mete la mano al Medellín, y al meterle la mano al Medellín, pues le voltea el marcador, no solamente lo empata, sino que sigue de largo para el 3 por 1. Claro, al final se metió en un conflicto ahí con la hinchada, dijo que la hinchada no lo acompañaba, que él sentía que la hinchada era más crítica que cualquier otra cosa, bueno, en fin, ya la hinchada también le contestó. Lo de Millonarios, muy bueno lo de Gamero, muy bueno lo de Gamero, me parece que hace una muy buena presentación, alguien dirá, sí, le ganó al Huila, sí, pero le ganó jugando bien, y le ganó con poder ofensivo, y le ganó con un par de laterales que van bien al ataque, un par de laterales que te marcan goles, ojo con eso, con una actuación supremamente interesante de Giraldo en la mitad del campo del equipo de los Millonarios. Tolima ahí, no, yo no sé, a mí me parece que Tolima a veces sí, a veces no, y Envigado yo lo veo también aflojando, porque Envigado empata con el Quindío uno por uno, queda con 18 puntos, pero yo he visto que está aflojando un poquito el equipo de Envigado, Marino. Estamos de acuerdo, y lo de Gamero es para mirarlo ya con mucha seriedad, pues no en nuestro caso, porque siempre hemos exaltado su capacidad, su condición, su conocimiento, su manera, su forma de trabajo, pero para la gente que lo mira con otros ojos, hombre, yo recuerdo cuando yo me sale campeón con Chico, que dijeron que era que el equipo lo manejaba Eduardo Pimentel, en ese momento no tan odiado Eduardo Pimentel como hoy, entonces le daban los méritos a Pimentel y no a Gamero, pues Gamero paulatinamente no se ha ido mostrando, lo le ha ido mostrando la gente quién es, sí, claro, y hoy por hoy era un equipo difícil como en Millonarios, porque al fin y al cabo corresponde a la capital de la República, pueda que Nacional tenga más títulos que Millonarios, pueda que Nacional tenga más títulos internacionales, que América, que el Deportivo y lo que usted quiera, pero esa es la capital de la República y ese par de equipos, Millos y Santa Fe, independiente de la cantidad de estrellas o de copas que tengan, son muy difíciles de manejar, de satisfacer a las hinchadas y a la prensa, porque es una prensa donde está reunida la gran prensa nacional y es complicado, es complicado manejar a Millonarios y este hombre está probando en Millonarios con una campaña excelente que no la viene haciendo solo este año o en esta liga, él viene probando hace mucho rato que es un hombre efectivo y con muy pocas palabras, sin mucho verso, sin mucha verborrea, sin mucha carreta, pero con trabajo, ¿no líder? Sí, es un hombre trabajador, eso no cabe la menor duda, es un hombre trabajador, hay que darle tiempo, a él le cuesta el arranque, a él le costó el arranque, ahí yo también quiero resaltar porque es que las cosas buenas hay que resaltarlas, por la razón que sea, porque estaban convencidos de él o porque la necesidad lo llevó a eso, pero yo creo que la parte directiva de Millonarios respaldando a Alberto Gamero se ha notado un éxito, porque es que otra junta directiva y ante la presión que hubo en Bogotá hubiesen sacado a Gamero en las primeras de cambio en los malos resultados que tuvo, además porque al equipo no se lo reforzaron como se lo tenían que reforzar, que resulta que arranca este campeonato y este campeonato sí ya es otra cosa, incluso el campeonato anterior alcanzó a llegar ahí a instancias de poderse clasificar a las finales, a mí me parece que lo de Millonarios y lo de Gamero en forma particular es muy bueno y me alegra mucho y digo eso, es decir, la junta directiva lo respaldó, vaya usted a saber por qué lo respaldó, pero lo respaldó y eso es lo que cuenta, eso al final no te cuentas, es lo que vale, es lo que cuenta, le gusta mucho lo de Osorio, lo de Osorio, lo de Gamero, me preocupa mucho sí, Marino, lo de Osorio, lo de Osorio, es que hermano, uno no puede inventar lo que ya está inventado, Marino, no inventemos. Sí, mira, lo de Gamero para darle, pues, por lo menos, punto final de mi parte al tema de este formidable técnico, obedecen que en algunas ciudades del país, pues, hombre, tienen observaciones que nada tienen que ver con el trabajo de una persona, ¿no? Por ejemplo, hay ciudades de Colombia o hay hinchadas o hay prensa de Colombia que se fija en el corte de cabello del señor Gamero, que se fija en sus facciones físicas, que está mirándole las pulseras, toda esa cantidad de embelecos que tiene en sus brazos, en su cuello, que le están mirando la marca de la camisa, del pantalón, la marca de los zapatos, ¿entiendes? Cuando en esto hay que mirar cosas muy diferentes, cosas muy distintas, que es justamente la labor, la labor de un técnico que trabaja y que da resultados, que es lo más importante, de modo que yo creo que ya en muchas partes debe irse superando esa cantidad de situaciones como tan superficiales, ¿cierto? Que no conllevan absolutamente nada. Y en cuanto a la América, sí, lo de Osorio, lo de Osorio no pinta bien, esa es la verdad, lo de Osorio no pinta bien, porque yo en este momento ni siquiera me asomo al tema de la rotación, me asomo a una escogencia de un grupo de jugadores que él realizó, porque yo siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, él realizó, ¿sí? Y que suponía uno, pues, que si tenían su visto bueno en selección, iban a corresponder mucho más a su estrategia, a su táctica y a su método y a su método de trabajo. Ahora, yo le aclaro a mucha gente, ¿no? Porque es que a mí a veces me mendigan términos que no son de mi manejo ni acciones ni actitudes que van conmigo. Yo no estoy para apoyar ni para desapoyar absolutamente a nadie. Yo simplemente soy un crítico de esto, ¿cierto? Y la crítica es positiva o negativa y al igual que Rafael Villegas, en el día a día estamos hablando de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que percibimos y de lo que conocemos. Después, si alguien está de acuerdo con nosotros, qué bueno, y si no está de acuerdo, pues también, qué bueno, porque es un país democrático y el fútbol es más democrático de cualquier otra cosa donde todo el mundo puede opinar. De esto pueden opinar los que saben, los que no saben, los que saben más, los que saben menos y no deja de ser eso simplemente una opinión, nada más. Esto es de opiniones. De modo pues que no me digan que usted que apoyaba no sé quién me apoyaba. Yo no apoyo ni desapoyo absolutamente a nadie porque con mi apoyo nadie gana partidos ni con mi desapoyo nadie pierde partidos. Así de simple, mi estimado líder. Sí, así de simple. Y ahora que dices eso de que de fútbol todo el mundo opina, eso es como la vieja frase, ¿no? De fútbol y medicina todo el mundo opina. Así de sencillo. Ahora, hay que mirar también el nivel, ¿no? El nivel futbolístico del equipo, no solamente la forma como se juega, no solamente la forma como se va al campo, sino también los niveles individuales. Eso también le corresponde al técnico. ¿Por qué? Porque es que es responsabilidad del jugador, sí, el mantenerse en un nivel importante, en un nivel competitivo. Pero si el jugador pierde el nivel competitivo, hay que preguntar qué está pasando en el entrenamiento. Porque una de dos, o el jugador se está comportando como no es, o hay problemas de entrenamiento. Así de sencillo. Ahora, ¿a quién le corresponde respaldar o no respaldar, apoyar o no apoyar? Pues al dueño del equipo, a Tulio Gómez. Claro. Y así como lo acabo de decir en el caso de Millonarios, la Junta Directiva de Millonarios, encabezada por Serpa, por Gustavo Serpa, porque Camacho es el presidente, pero el que manda es Gustavo Serpa, respaldó a Gamero. Pues yo no sé si Tulio vaya a respaldar al propio Osorio y en el segundo año esto camine de otra manera, ¿no? Como diría don Huaco, vaya usted a saber. Exactamente, pero entonces ahí es cuando uno tiene velas en el entierro, ¿cierto? Porque si hay un dueño, tiene una persona quien paga, quien lo contrató, quien lo puede destituir en un momento dado, está contento por él, pues sigan adelante. Yo lo que no le veo a la médica, sinceramente, porque hay cosas que a mí no me acaban en la cabeza, pues, yo te quiero decir, líder, que un jugador profesional del fútbol que lleva 15, 20 años practicando esto, porque arrancan hoy por hoy muy niños, hoy arrancan trabajos a los 6, a los 7 años, y después de 10 años o 15 años metidos en eso, no entienden, requieren un técnico, bueno, tampoco el fútbol, por favor, es una cirugía de cerebro y un trasplante de corazón, no vamos a meterle a esto, pues, tanto verso, tanta carreta. Yo no creo porque un jugador no entienda, pues, es que tiene que ir por esta banda o tiene que ir por la otra o tiene que marcar aquí o tiene que presionar acá para que digamos que este técnico lo llena de mucha información y que no entienda. Lo que pasa es que ahí se conjura una cantidad de factores, tú lo has dicho, quién sabe cómo será el entrenamiento, cómo están trabajando los jugadores, no sé si lo está poniendo a hacer cosas que las limitaciones técnicas de ellos no le permiten hacer, aunque repito, para mí en el fútbol todo es como tan simple, el fútbol no es nada del otro mundo, pues, por eso será que y que gusta tanto, porque las cosas que la gente poco entiende, pues poco las sigue, ¿no? Cosas tan complicadas, tan difíciles, tan lejanas a entender, uno las abandona inmediatamente, eso lo llevo a una película, lo llevo a un libro, cualquier cosa, comienzas a leer un libro y no lo entiendes y lo dejas de un lado, comienzas a leer una película, lo entiendes y te retiran de la sala de cine o apagas el aparato reproductor, lo que sea, ¿cierto? Eso es lo que yo pienso, pero pues, yo creo que hablar de cosas tan elementales como para un jugador de fútbol, unos movimientos en cancha, no paso a creer que sea pues como tan imposible. Es por eso que yo he hablado siempre de la sobrevaloración de los técnicos también, es que el fútbol es una cosa, es algo para saber trabajar, claro, ni más faltaba, no cualquiera puede trabajar en el fútbol, aunque todos hablen de fútbol o aunque todos hayan jugado fútbol, ¿no? La teoría del entrenamiento, la planificación de los entrenamientos, todo eso requiere un estudio, un estudio que está al frente del equipo, pero esto no es la NASA, que yo a veces escucho, hermano, a técnicos y a colegas míos hablando de fútbol como que si esto fuera física nuclear, y esto no es física nuclear, es una cosa sencilla, si algo le he ponderado a ese técnico nacional, es la simpleza con la que maneja el equipo, entonces resulta que en el partido con Junior, manda a dar un lampabón al campo, lo metió por la mitad, después se enteró, se dio cuenta de que se estaba equivocando y entonces lo abrió a la derecha, y en la izquierda tenía Castro, Alex Castro, cuando decidió hacer un cambio, sacó a Pavón que no le rendía, y pasó a Castro a la derecha, y mandó a Andrade a la izquierda, lo simple, no hay que ir a Harvard para mirar eso, pero yo a veces escucho, incluyendo al propio Osorio, ya, y a muchos técnicos, hermano, metiéndole a esto una de Ferranelli, pues una de cuento que no se justifica, entonces a veces uno se pone a pensar, mire, le voy a contar esta anécdota rapidito, rapidito, un día, un gran periodista, amigo suyo y amigo mío, ya, que sabe mucho de fútbol, que ha estudiado mucho de fútbol, un día vino y dijo, hola, yo no sé si es que yo, o soy muy inteligente o los jugadores muy brutos, y le preguntaron, porque yo estaba ahí en la reunión, ¿cómo así? Digo sí, porque yo hablo y no me entienden, entonces saquen ustedes las conclusiones, ¿qué tal, Marino? Sí, debe ser que no le quieren entender, te repito, ya para nosotros, cuando digo nosotros somos prensa, somos afición deportiva, o sea, futbolera, hay cosas que no podemos realizar, no podemos preparar físicamente a un equipo, no podemos preparar prácticamente a un equipo, de pronto una estrategia podría ser, pero hay una cantidad de cosas de la idea del trabajo de ellos, de los verdaderos profesionales que no podemos cumplir nosotros, pero lo que sí podemos ver perfectamente todos es si juegan bien o mal, en lo que resume el fútbol, juega bien o juega mal, esto no tiene más vuelta de hoja, pues. Ahora jugadores, Marino, jugadores, hermanos ya crecidos, ganándose millones, que no sepan hacer un pase. No, hombre. Como diría, como diría Guardiola en su momento, el fútbol es tan sencillo como esto, el rojo se la pasa al rojo, y el blanco se la pasa, sal blanco, y el verde se la pasa al verde, es así de sencillo, pero si el rojo se la pasa al verde, el equivocado es el rojo. Y ahí el equivocado es el jugador, ahí el equivocado no es el técnico, en malas entregas, ciertos descaches, no desperdicio de goles, caramba, corresponde estrictamente al jugador, estrictamente al jugador, no saben parar una pelota, no saben cabecear, no se saben parar en el campo, no se saben perfilar, entonces hermano, ¿qué? ¿ahí qué? Ahí el técnico, hermano, técnico puede decir, pero es que esto es lo que tengo, ahora usted fue el que lo escogió, pero el fútbol, por favor, no le metamos a esto tanta, insisto, tanta física nuclear, me escribe acá Erbel Opina, me dice, ¿cómo así que Ferranelli? Sí, tanto cuento, venga, me escribe Álvaro Incapié, gracias Álvaro, está escuchándonos a esta hora, Álvarito Incapié, el hombre de Incapié de datos, que está haciendo un trabajo espectacular, aquí todo el mundo habla del, del español que también hace un trabajo espectacular, ¿cómo es que se llama el español, Marino? Mr. Chip, Alex, Mr. Chip, hace un trabajo espectacular, pero en Colombia Álvaro también hace un trabajo espectacular, entonces yo lo quiero destacar, y escribe aquí Álvaro, me manda esto, es un Twitter que él puso, pero me lo, me lo reenvió, me dice, en la liga colombiana, dos mil veintiuno, dos, los equipos visitantes realmente están fuertes, de noventa y siete partidos jugados hasta el momento, resulta que los locales ganaron treinta y seis, mientras que los visitantes sumaron treinta y cuatro victorias, más veintisiete empates, conclusión, sesenta y tres por ciento de los resultados positivos son para los visitantes, qué buen dato Álvaro, y lo dejo acá, y es verdad Marino. Claro, como dato es cierto, totalmente cierto, y Álvaro correcto, recibo mis congratulaciones, hace un magnífico trabajo, no cabe la menor duda, pero no es lo ideal, no es lo ideal, y si miramos el fútbol de alta gama, para utilizar los términos automotrices, pues caramba, sabemos que por allá la localidad se hace respetar primero que todo, en el fútbol de Colombia no es la primera vez, y ahí pues la historia aquella que es más fácil jugar de visita que de local, que no hace cuántos años, no sé cuántos años lo sacaría o lo diría alguien, y nos metió esa idea, que era más fácil jugar de visitante que de local, después hay gente que ya onda, dice, no, es que de local tienes que ir para poner, y por fuera ya la estrategia es diferente, ya esperan, ya contragolpeas, etcétera, etcétera, como sea, y la explicación que le quieran dar, siendo cierto la cifra de Álvaro, ni me faltaba, pues hombre, eso no es lo ideal en el fútbol, lo ideal es tener una alta efectividad en condición de local, que es lo que hacen los grandes equipos en las grandes ligas, o no líder. Sí, no, claro, el equipo, el equipo grande hermano, respeta su localía, y lo respetan cuando visita. Correcto. Equipo grande, el equipo grande no se hizo grande ganando siempre afuera, se hizo ganando afuera, y con el trincherado. Exacto. Inclusive goleando, inclusive goleando por fuera. Exacto, esa, esa, Marino, es la categoría de los equipos, la jerarquía, la tan, la tan cacareada jerarquía. Ajá. Cuando uno ve un equipo que sí, como local es una tromba, pero como visitante es un desastre, ese equipo no tiene jerarquía. Tiene jerarquía. Jerarquía es mostrar lo que tienes adentro, y defenderlo también afuera. El Real Madrid no hizo su gran campaña, y su gran nombre, ¿no? Ganando siempre afuera, y perdiendo adentro. Y el Barcelona tampoco, y el Manchester United tampoco. Ah, que pierdan de vez en cuando de locales es otra cosa, pero pierden de locales y son durísimos afuera, y por eso los títulos que consiguen, eso es jerarquía. Eh, cuéntanos, que a nosotros nos cuesta mucho jugar de visitante. Ah, te falta jerarquía para jugar de visitante. Claro. Ahora, si nos metemos en la famosa idea, ¿no? Que es la que maneja el técnico. Pues, hombre, yo vengo, yo vengo escuchando hace muchos años que cualquier idea para que un plantel la copie a plenitud a través de repeticiones y de trabajos y de esto y de lo otro es por lo menos de tres meses. ¿Cierto? Entonces, pues aquí en tres meses se va prácticamente el campeonato. ¿Sí? Por eso me llama la atención técnicos que pasan dos, tres ligas y todavía el equipo no ha tomado la idea. ¿Cierto? Pero yo creo que en el caso de Osorio ya debería estar el equipo mucho más claro. Es que yo el equipo de Osorio lo que le he visto es un par de partidos y uno menos creo que son los dos partidos de comienzo, continuo y no sé qué otro. Después ya trae una cantidad de deficiencias, una cantidad de fisuras en su sistema que si tú lo conjugas ya con la rotación y con esto y con lo dañero de más allá, pues nos entregan este nivel que tiene la gente tan sumamente inconforme porque yo siento la hinchada en América muy pero muy inconforme. Yo te quiero decir y lo escribí pero en un trino por ahí que este como equipo, como equipo, es el más pobre que lo hizo en América desde que volvió a la categoría A. Desde que volvió a la, hablo de los América de Guimaraes, de la América del señor Juan Cruz Real y me parece que este es el equipo más pobre futbolísticamente hablando de los que he visto desde que volvió a la categoría A. Y como también he visto, pues de parte del técnico Osorio, el fútbol más pobre, la expresión más pobre de su fútbol la estoy viendo ahora con América. O yo no sé tú, tú qué dices sobre el particular. No, 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 es que es así. Es así, Marino. Ahora, uno tiene que ser muy respetuoso y yo, yo intento ser muy respetuoso. Oye, hay que serlo siempre. Sí, Osorio, Osorio no sale bien de Nacional. A pesar de todo lo que le dio a Nacional en su primera etapa. Pues que a la gente le va a olvidar que Osorio cuando se fue, en la primera etapa, cuando se fue para Sao Paulo, el estadio, lo llenaron solamente para despedir a Osorio. Lo llenaron para despedir a Osorio. En muestra de gratitud hacia Osorio. Y luego Osorio volvió. ¿Y por dónde se fue? Pues se fue mal. ¿Por qué? Porque con sus rotaciones, con la baja producción de los jugadores, yo por eso hablo, hay que revisar el tema del entrenamiento, porque es que hay jugadores que de un momento a otro comienzan a rendir mal. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo ahí, algo está pasando ahí. O es el jugador que no se cuida, o es que la planificación del entrenamiento no le está funcionando. Entonces, si la planificación del entrenamiento no le está funcionando, el propio técnico, su asistente técnico y todo su cuerpo técnico tienen que decir, bueno, ¿aquí qué está pasando? ¿Aquí será que los equivocados somos nosotros? No cerrarse a la banda de que es que no, los equivocados no somos nosotros, sino ir a mirar a ver qué es lo que está pasando. Eso que le pasó a América, o que le está pasando a América, de mal rendimiento individual de muchos de sus jugadores y le pasó a Osorio en Nacional. Al final, en su salida de Nacional, eso le pasó a Osorio en Nacional. Entonces, yo no voy a cuestionar si Osorio es o no es un técnico de recorrido, de reconocimiento, sería una falta de respeto. Ah, pero que se equivoca, se está equivocando. Y el primer perjudicado es él. No hay otro más perjudicado que él, porque su buena imagen de técnico se está tirando al piso, o por lo menos está quedando en duda todos los días cuando se presentan este tipo de resultados. claro. Ahora, yo miro, por ejemplo, la formación de América, ¿no? ¿Está Grateol o está Novoa? Dos señores arqueros. Después, el equipo estuvo, bueno, está trabajando ahora con tres centrales, ¿cierto? luego está con Mosquera, con Arrieta, está con Paz, con Larriangulo, con David Quiñones, con Gómez, con Ramos, ya te decía, Segura ingresa para ser expulsado luego por Ortiz, entra Lucubi por Arrieta, entra Sierra por Larriangulo, entra Ureña por Deiner y entra Torres por Ramos. Ahí, ¿quién más falta? Te pregunto, ¿quién más falta en ese equipo? Que me digan, uno, no, no es que la América no está marchando, porque esa nómina que usted acaba de leer de los 10 jugadores, falta este, este y este que son la solución del equipo. Es una pregunta que ha, ahí están todos. Entonces, esa es la nómina que tiene América, ese es el equipo que tiene América, esa es la escogencia de la selección que es el señor Rosón. Yo no puedo pedir a nadie más porque es que los demás no están inscritos, pues, ¿o qué? No, sí, es así. Ahora, también le tiene que crear una gran lección a Tulio Gómez como dirigente, que ha hecho un gran esfuerzo por tener a Osorio. Yo no voy a hablar de cifras porque no las conozco, pero sí estoy convencido que es una cifra muy importante la de Osorio en el América de Cali. Pero es que Osorio puede hacer el entrenamiento mal o bien, pero no va a la cancha. Entonces, en el campo hay que tener jugadores que le correspondan a ese seguramente planteamiento que se ha presentado. Mira, yo he estado pensando mucho en estos días en el tema Osorio y en el tema América y en el tema Juan Cruz Real. Porque mira, con todo lo que se dijo de Juan Cruz Real, con todo el palo que se llevó Juan Cruz Real, con un Juan Cruz Real que salió campeón con América y la gente todos los días decía, ya se va, ya hay que sacarlo, no puede ser el técnico para la América. ¿Ustedes imaginan lo que están pensando hoy? Mira, simplemente se le rotuló como un aprendiz. Ese fue el término del cual nunca lo bajaron, que ahí no lo bajaron jamás, aprendiz. Del aprendiz se pasó al graduado, ¿no? al del PH, al del no sé qué, al del posgrado, al míster inclusive. ¿Y qué bien? ¿Y qué? Complicado el tema, ¿no? Complicado. Porque digan lo que quieran y sigan se reventándose por el ombligo. El aprendiz sacó campeón al equipo. Ah, nunca debe faltarle. La versión aquella y la otra versión fue por el coronavirus que América los contagiaba inclusive y dijeron eso. Salió campeón, bien. nada que hacer. Y ahora el de todos los títulos, el de todos los grados, el de todos los laudos, viejo, aquí está gateando con ese equipo. Entonces, te invito a la pausa, Lidia. Sí, pero antes de que nos vamos a la pausa, déjame yo te digo algo para que te tranquilices. Estoy feliz hoy, pero feliz. ¿Y eso? ¿Y eso? La clasificación de Colombia al campeonato mundial de voleibol femenino. Oh, contra Brasil, ¿no? Contra Brasil, ¿no? Feliz. Feliz, porque conozco de cerca ese trabajo. Ya. Ese trabajo de Antonio Rizola. Trabajo de Antonio Rizola como técnico. Quiero decirte esto. Le gana a Colombia. Colombia, este campeonato le ganó a Chile, perdió con Perú, le ganó a la Argentina y le ganó a Brasil. Lo importante acá es que consigue esa clasificación al campeonato mundial que será en noviembre del próximo año en Países Bajos y Polonia. Antonio Rizola, técnico con el cual tuve la oportunidad de compartir y de conocer hace ya un tiempo, es un convencido del potencial del voleibol colombiano. a él lo traen a Colombia hace tres, cuatro años y comenzó ese proceso y hoy las Amanda Coneo, las María Alejandra Marín, las Yaisi Soto, las Camila Gómez, la Margarita Martínez que es del Valle del Cauca, que es jugadora, Dayana Segovia, hay una gran base en el equipo de Bolívar, hay una gran base en el equipo del Valle. Ese equipo en juegos panamericanos le ganó a Brasil, en juegos panamericanos de Lima, luego acá en el preolímpico campeonato que tuve la oportunidad de cubrir, en el campeonato preolímpico el equipo se quedó detrás de Argentina y por eso no clasificó la Olimpiada y mucha gente habló de fracaso y ahora clasifica al mundial y clasifica ganándole a la Argentina y a Brasil. Campeonato del mundo, vos te imaginas Marino lo que ha sido este país cada vez que clasificamos a un mundial de fútbol, es una locura, además porque el fútbol es el deporte más popular. Pues bien, yo estoy feliz porque clasificamos un mundial femenino de vóleybol, así los grandes medios le den poca pelota, así de sencillo. Sí, estamos de acuerdo, completamente de acuerdo y será tema para luego de la pausa. M3 Estéreo. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno, Colombia se despierta y se toma un tinto, que rico es un ratito, con un tinto, el mundo es muy distinto, con un tinto. ¡Aguila Roja! Tomémonos un tinto y abrázame, y con un bello que quiero, tomárcate, trinto, 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 mi colombiano que quieres, trinto. Vuela que vuela que vuela, viento, 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 me moscante, tomémonos un tinto, creamos en vivo, café Águila Roja. Águila Roja. Águila Roja. Pasiones Condenadas Tres vidas diferentes, unidas por el dolor, y la muerte. Pasiones Condenadas Otra obra literaria, de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales, al correo electrónico, m3producciones2012, arroba gmail punto com, desde cualquier ciudad del país. Pasiones Condenadas, la novela del año. Credit Nomina, en época de COVID, continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente, y nuestros clientes así lo confirman. Soy pensionado, tenía un problema, y estaba reportado en Datacrédito. Nadie me prestaba, me recomendaron Credit Nomina, y ellos me ayudaron sin problema. Y no me cobraron por la asesoría, gracias a Credit Nomina. Info, 882-9242. Credit Nomina. En el Parque de la India Elena, le espera arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados, y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón, o como la prefiera, hamburguesa tradicional, y ahora la exquisita hamburguesa, ciento por ciento, carne angus, arepas B, calle 17, número 2624, barrio Santa Elena, domicilios, trescientos cinco doce, sesenta y siete sesenta y siete, trescientos cinco doce, sesenta y siete sesenta y siete. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit punto call. Run in, funcional, TRX y mucho más. StarFit punto call. Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y moscoso. Info, tres once, siete veintisiete, ochenta y nueve treinta y ocho. Síguenos en redes sociales como arroba StarFit punto call. Buena arroba, Estivo y moscosos. StarFit punto call. Tu salud es nuestra prioridad. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. Tú puedes. Hermanita, sacarás diez en ese examen. Tú puedes. Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB, lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas, para que siempre puedan decir, tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Escuela de fútbol, Sao Paulo, Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años. Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar, carrera sesenta y cinco B, con calle quince. Info, tres cero cuatro, cinco veintiuno, sesenta y uno catorce. Sao Paulo, Cali. Formando Campeones. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial, y cualquier tipo de ocasión, Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número tres cienciento tres, y carrera novena, tres cienciento veintiuno, segundo piso, info ocho ochenta y cuatro, trece ochenta y cinco, ocho ochenta y cinco, diecisiete noventa y tres. Piñatería Don Roque. M tres estéreo. La calidad no se improvisa. Cinco diecisiete noventa y tres. Piñatería Don Roque. M tres estéreo. La calidad no se improvisa. La calidad no se improvisa. La calidad no se improvisa. Muy bien. A fin de hoy con Mariano Millán, desde Cali, Miami, y Bogotá. Mañana estaremos, mañana no, pasado mañana estaremos desde Nueva York también. ¿Sí o no, Marino? Desde Nueva York, desde Filadelfia. Desde Filadelfia, exactamente. Y luego Nueva York, sí, señor, ese es el periplo, ese es el recorrido. Oiga, pero sabe que también estoy contento por otro lado. Así que usted, esa gran noticia del voleibol colombiano. Estoy contento por lo que parece que sería un hecho, ¿no? Y sería el paso de James Rodríguez al fútbol de Qatar. Me parecería excelente, porque tendría la oportunidad de ver directamente los estadios en Mundial. Marino, no sea ácido. ¿Ah? No. No sea tan ácido. ¿Verdad? ¿Demasiado o qué? Hombre, por favor. No, no, muy bueno. A mí me parece muy bueno para que ya me vuelva la actividad. Me parece muy bien que vuelva la actividad, que se vuelva a poner en forma, que vuelva a estar listo, que en cualquier momento pueda ser llamado de nuevo. Entonces nosotros aplaudimos que Radamel se va al Rayo Vallacano, donde ya marcó un gol. Y vamos a cuestionar a James porque se va a Qatar. Si los dos lo que necesitan es fútbol. Si los dos lo que necesitan es minutos y actuar. Hombre. Ah, que James que estuvo en el Bayern, que estuvo en el Real Madrid, que mira que dónde va. Ah, sí. Pues la vida, la realidad, es lo que, es lo, como dicen los muchachos de ahora, es lo que hay. Eso le pasó. Sí, pero lo que pasa es lo siguiente, líder. También cuando llega a Leverton James, teníamos la esperanza de que jugara. Y ahora sale de ahí. Ya es una cuestión de él. Ya es una cuestión de él. Si él quiere o no quiere. Si él aprendió o no aprendió. Porque como dicen por ahí en la filosofía y en la psicología, el que no aprende de sus errores está condenado a repetirlos, hasta que aprenda. Lo que pasa es que en el tema del fútbol el tiempo se acaba. El tiempo va pasando. Uno no va a ser jugador de fútbol hasta los 50 años. Pero James ya tiene que haber aprendido, piensa uno, pienso yo, que intento ser bien pensado. ¿Cierto? Tuvo que haber aprendido del Real Madrid, de lo que le pasó en el Real Madrid, lo que le pasó en el Bayern, lo que le está pasando en el Everton, lo que le ha pasado con la selección Colombia. Y si no aprende, pues le tocará repetirlo hasta que aprenda. Ahora, seguramente cuando aprenda, si es que le toca repetirlo, ya no va a tener tiempo, porque el fútbol tiene fecha de caducidad. Pues yo creo, a ver líder, yo te comprendo perfectamente, ni me faltaba, además tú eres supremamente claro en cada punto de vista. Pero pues yo creo que eso ya lo sabía, lo que supuestamente tiene que aprender, ya tenía que saberlo. Sí, no aprendió. Que no le provocó ponerlo en práctica es otra cosa. Claro. Pero bueno, tampoco se va a ir por el mínimo a Qatar, ¿no? Que parecería que es lo que más importaría hoy para James, ¿no? Más que cualquier otra cosa, pues esa es su parte económica, ¿no? No, no, a mí me parece bien que vaya y ojalá se recupere, porque la intención, mi idea es que se recupere. James es un gran jugador de fútbol. Ah, más allá de sus comportamientos, él es un gran jugador de fútbol. Es como lo de Teófilo. Teófilo es un gran jugador de fútbol, pero un gran jugador de fútbol. Más allá de sus comportamientos, ya sus comportamientos son otra cosa, pero no como los tiene que mirar básicamente como jugadores de fútbol. Yo pienso y espero que James pueda resultar, pueda recuperarse y que su parte final de futbolista, ya tenga algo del brillo que alcanzó a obtener siendo goleador de un campeonato mundial y pasando por los equipos por donde pasó. Yo eso sinceramente es lo que lo que le deseo y me parece que 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 ojalá Dios quiera, Dios quiera que la cosa le salga bien. Mire, antes de que mochilar el tema del del voleibol, antes de mochilar el tema del voleibol, yo le quiero decir una cosa. Hoy quiero hacerle un reconocimiento en esto del voleibol a un hombre que la gente y sobre todo la gente del fútbol, del deporte aficionado, en el Valle del Cauca, y en Cali, lo conocieron muy bien. Hoy el resultado de esta clasificación a un campeonato del mundo en el voleibol se debe a un hombre que se llamó en vida Carlos Grisales. Uno tiene que hoy recordar a Carlitos Grisales, a Carlos que le dedicó la vida al voleibol, que lamentablemente nos dejó ya hace unos años, y que es el responsable de haber traído a Colombia a Antonio Rizola. Sí, no todo lo que sea voleibol se le debe al señor, no cabe la menor duda. Se nos fue, se nos fue luego de llegar a la presidencia de la federación y de tanta cosa buena que hizo Cando Grisales. Y entre otras cosas, ah, tuvo un agarrón tan bueno con Pedro Sardiento algún día, cuando Pedro era técnico del Deportivo Cali, ¿lo supiste o no? No, no, contá. Bueno, pues resulta, pues que este hombre, como esos técnicos que se van a, de fútbol que se van a chupar solo a buscar gente, se pegaba a esos viajes, don Carlos Grisales, el doctor Carlos Grisales, por allá, a tierras chocadas, a recorrerse del Pacífico, a levantarse, jugadores, bueno, también lo hacía con mujeres, jugadoras, pero en este caso el tema es de jugadores, de más de dos metros, de dos cero uno, de dos cero dos, de dos cero tres, que es una estatura, pues ideal para jugar el veibol, el el voleibol, perdón, y comenzó a ver en las prácticas, del equipo de voleibol del Valle del Cauca, a Pedro Sardiento, le alegró mucho, le alegró mucho que estuviera ahí, viendo las prácticas, un técnico de fútbol, en ese momento del Deportivo Cali, pero después se entera, que concluida las prácticas, se iba a conversarle, a determinados de esos muchachos, a tratar de llevárselos para, el Deportivo Cali a jugar fútbol, la pregunta es, que no les gustaría jugar fútbol, que esto, que lo otro, ahí se dio cuenta, Carlitos Grisano, y le armó un bonche, lárgate de aquí, no vengas a joder, a llame la cabeza a los muchachos, imagínate, venía y que enfrentaba a Pedro Iberá, que bueno, no pues Carlitos, Carlitos es el hombre, es más, yo escuché una grabación, una grabación, que me la mostró, antes, a buscar arqueros, y a buscar saqueros centrales, por la liga de voleibol, Pedro Sarmiento, como te parece pues, mira, te contaba, yo escuché una grabación, de Carlos Grisales, me la mostró, Antonio Rizola, ellos sacan, la medalla, Panamericana, la medalla, de los Juegos Panamericanos, la medalla de oro, y, y Carlos, y ellos hablan, cierto, antes, antes de los Panamericanos, pues, antes de los Panamericanos, ellos hablan, ya Carlos estaba, en su lecho de enfermo, y antes de los Panamericanos, Carlos, le dice a, a Rizola, Antonio, usted está para cosas muy grandes, para el voleibol colombiano, me llena de orgullo, que usted esté con nosotros, y tal, y Pascual, porque me la mostró, Antonio Rizola, me la mostró, porque cuando quedaron campeones, de Panamericanos, él con las lágrimas en los ojos, me mostró eso, y me dijo, yo estoy aquí, aquí, en el voleibol de Colombia, por Carlos Grisales, por eso hoy quiero, quiero hacerle ese comentario, a Carlos Grisales, porque fue un dirigente, muy grande, para el deporte de este país, no, inolvidable, 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 yo diría que el voleibol, todo, absolutamente todo, se le debe, a Carlos Grisales, todo, todo, además, un batallador, contra viento y marea, de los deportes, que entre más puertas tocan, más te cierran, viejo, anda a buscar patrocinios, para voleibol, aún con lo de hoy, aún con lo de hoy, líder, no, 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 olvídate, bueno, Marino, te cuento de una vez, en primer liga, Premier League, rusa, ya se acabó el partido, Rubín, Rubín Kazán, cayó como local, tres por uno con el Zenit, la noticia, me la indica aquí a Andrés Castro, es que Wilma Barrio volvió a ser titular, pero jugando como zaguero central, por izquierda, sí hombre, posición que él no desconoce, ¿no? Y donde parecería, le iría muy bien, pero no tiene físico para esa posición, no, 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 no tiene físico para esa posición, pero bueno, le está yendo bien ahí, digo, porque no es muy alto, ¿no? Ahora alguien va a salir y me va a decir, pero Rafa, hay zaguero centrales que no fueron tan altos, sí, correcto, pero son las excepciones de la regla, y hoy con tipo hermano que atacan, de uno noventa y tanto, tener un zaguero central, al de uno setenta y pico, es una ventaja que estoy dando, ¿no? Pero bueno, entre tiempo, gimnasia Grima de la Plata cero, Unión de Santa Fe cero, Carbonero titular en gimnasia, y Harrison Mancilla suplente en el equipo de gimnasia. Vea hombre, aquí un queridísimo colega nuestro, grueso calibre, el negro grueso, publica un trino, don Tulio me ha dicho que en algún momento voy a dirigir a la América de Cali, César Torres, director técnico de Jaguares, en diálogo con grueso calibre, si yo fuese el estratega, no rotaría a Ramos, Marlon Torres, ni a paz, agregó en la entrevista, que más ratito, voy a leer de parte del negro grueso, un queridísimo colega, y ha dicho César Torres, técnico de Jaguares, que don Tulio ha dicho que cualquier día, cualquier momento dirigir a la América. ¿Cómo te parece el mismo? Sí, eso está bien, pero lo que no le queda bien es lo otro. Cuestionar prácticamente a un colega. Ah, Marino, por favor, puede que lo pienses. Sí, claro. Pero no le queda bien. Estamos de acuerdo, prudencia, ¿no? Oiga, Duván Zapata volvió a marcar, le jugaron al Salernitana, y Duván marcó gol en el minuto 75, ¿ya? De manera pues que Atalanta le ganó, dos goles por uno a ese partido, a el equipo del Salernitana, buena presentación, tal cosa. Venga, ¿vio los goles de Luis Díaz? ¿Los vio? ¿Qué golazos, ah? Un chufado Luis Díaz, hermano. No, no, te quiero decir, es el jugador de mejor rendimiento en el subente de la selección colombiana de fútbol. Bueno, y lo del loco este de Nacional, pues, olvídate, el hombre marcó su dupla ahí, ¿ah? ¿El loco volves? El jugador tan cuestionado en su momento y tal, y míralo, ahí está el loco, haciendo sus goles. Mira, te he dicho acá, mañana puede perder, ojo, ¿ah? Mañana puede perder, y mañana puede que pierda el puesto, en el fútbol y en la vida, no hay nada escrito. Pero, en este momento en que las cosas le están saliendo bien, uno tiene que reconocer las cosas que le salen bien a la gente. Yo te he dicho acá, la simpleza de Alejandro Restrepo. hermano, uno no puede tener, como yo lo vi, a delanteros como, Jonathan Alves, delanteros como Jefferson Duque, delanteros, y puedo seguir haciendo la lista, que se supone son delanteros de gol, marcando, llegando al medio campo, a marcar, a recuperar la pelota, no muy importante, porque se tira a los costados, y marca la salida del marcador contrario. No, mano, si lo que está más escaso en el mundo del fútbol, es el gol. Entonces, y tenés tipos con gol, ponelos allá, en situación de gol, alimentarlos para que hagan goles. El señor Jonathan Alves, hace un par de goles, en el partido frente al Junior, porque jugó de centro delantero, hermano. claro. Así de sencillo. Sí, claro, es la posición de él, es la posición, pero ¿sabes una cosa? Porque, alguien decía que el fútbol era igualito, o muy parecido a la moda, ¿no? O a las modas. Y en cualquier momento, se va a regresar a esa moda. Lo que estaba reclamando. Pasa por aquí el carro de la basura, pero qué bonito, ¿viste? Qué bonito, y qué lindo, que usar ese carro de basura. Impresionante, ni huele a nada. ¿Seguro? Bueno, te decía que, Diego de la Torre, estaba un día reclamando ahí, o por lo menos dijo, ¿no? Refiriéndose a Santo Borré con la Selección Colombia. Qué lindo era cuando los delanteros podíamos pisar el área. Entonces, yo creo que un día volveremos a eso, líder. Algún día volveremos, seguro. Y algún día volveremos a mirar la importancia de los extremos del fútbol. Sí, yo me acuerdo, claro, nosotros vivimos otra época. Los punteros, líderes, punteros. Exacto, nosotros vivimos la época de los punteros, puntero derecho, puntero izquierdo. Eso con el tiempo se fue cambiando, luego fuimos al 4-3-3. Pero ahí estamos cayendo otra vez. Ahí estamos, cuando hablamos de los extremos, estamos cayendo otra vez en eso, estamos entrando otra vez en esa onda. Fuimos, luego fuimos al 4-4-2, y luego jugamos con el 4-5-1, un delantero en punta, y luego algún técnico se le ocurrió decir, se le ocurrió estar en jueves destinoso. Es que hay gente líder, hay gente líder que está creyendo que los extremos es una novedad en el fútbol, por el amor de Dios. Antes, paulatinamente con el extremo están volviendo a lo de hace 50 años, el puntero derecho y el puntero izquierdo, todo lo contrario. Abrir la cancha, Marino, abrir la cancha. Por favor. Abrir la cancha. Y eso no va a perder vigencia en el fútbol, hay que abrir la cancha. Es que por esa razón había puntero y derecho y puntero izquierdo, para abrir la cancha y para que no invadiera a zonas del atacante de centro. Y para que el marcador de punta marcará punta, porque esa es la otra, pues, esa es la otra. Marcadores de punta que no marcan, ah, pero, fulanito y tal, no, problemas de marca, uy, pero es un lateral con una salida, tipo sale, sí, lo que no dicen es que se entra mal. Sí, si tienes un lateral que vaya al ataque y te se entra mal, no lo persigas más. No, y te deja el roto. Ahí el tipo te deja el roto y por ahí lo, por ahí lo arreglamos. Pero bueno, poco a poco volveremos a llegar. Bueno, líder, antes de despedirnos, hombre, no puedo pasar por alto, lo de este muchacho Marcillo, o la que inocencia tan grande, ah. Bueno, lo de, lo de, lo de Montero ya no es inocencia, es condenable. Absolutamente reprochable. ¿Cómo va a recorrer tanto metro para ella, pegarle la espalda al otro? Sí. ¿No? Lo que le hizo a Menose. Pero el muchacho del Cali, ay, juvenil y todo, pero tiene que saberlo, pues. Es que esa es otra, ¿no? No, no, ese cuento es que es juvenil. No, 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 Sí, que al joven lo estamos amparando en todo, estamos amparando y protegiendo de todo. Como el pelado de los 14 o 15 años que tiene, eh, tiene el valor, entre comillas, para tomar un revólver y a decirle a una persona. ¿Ah? Entonces, eh, se amparan en que es menor de edad y entonces por esa razón no va a una prisión, no va a una cárcel. Entonces, con el jugador de fútbol igual que porque es juvenil, que es de la cantera, hermano, un jugador de fútbol de cualquiera categoría tiene que saber qué agredir a otro. Ahora, ¿qué no? ¿Qué no va para expulsión? Pues peor, dio papaya. Si es verdad que el Deportivo Cali es que lo persiguen los árbitros para hacerle daño. Entonces, ¿qué va a hacer allá? Ya cuando ya era árbitro aplicaba justicia, aplicaba el reglamento expulsando al señor Montero del arquero del Tolima, que daba el rival con 10 y el Cali con 11. Entonces yo voy allá a poner esos 10-10. ¿Ah? Sí, no, no, no se equivocó, se equivocó, indudablemente se equivocó. Tendrá que aprender. Y ahí para eso está el técnico, para que lo llame y le diga, mire, esto no se hace. Pero no salgamos con la excusa de que no, que es que es un juvenil, nada, es que ese juvenil ya tiene hijos. Sí, sí. Bueno, señor, ha sido un placer compartir con usted mañana, sin dudo mucho, porque mañana estoy precisamente como a esa hora, más o menos llegando a Filadelfia. Pero pues si podemos, estaremos en contacto, si no hay quien es a Piolo, y al resto de la banda. Por favor, por favor, mira, antes de irnos, antes de irnos, imagino yo, que viste el golazo de Hugo Rodallega con el Bahía, ¿no? Claro, inclusive le di por ahí, RT, vuelvo así, claro. Uy, qué gol se hizo el negro, uf. Claro, se mandó, se mandó de ahí de tijereta, de chilena, y iba para adentro. Va para adentro. Un adorazo, toda la vida lo ha sido. Camisa que se puso, hermano, fue camisa que distinguió. ¿Sabes cuándo lo marcaron a él? Cuando habló de Messi. Cuando en Armenia, en aquel campeonato juvenil, la selección que manejaba Lara, ya, él se atrevió a decir lo que dijo de Messi. Ahí lo marcaron. Que era mejor que Messi, correcto. No, no, creo que la diferencia, que la diferencia era que Messi jugaba en Barcelona y él jugaba en el Quindío. Hola, y ahí lo de Messi, ¿qué? Cuando, cuando lo sacan de la cancha y lo relevan, ¿o la? Ah. Te digo una cosa, he visto los partidos del Paris Saint-Germain, donde ha jugado Messi, y lo noto aburrido. Ay, caramba. Seguramente no ha aburrido por vivir en París, porque el que se aburre en París puede decir, ¿no? Seguramente no ha aburrido por el billete que se gana, seguramente no ha aburrido por la vida de familia que tiene, porque tiene una familia muy linda, y así lo demuestra todos los días. Aburrido en el campo. Aburrido en el campo, lo veo. Ese Cristiano como hace para no aburrirse en ninguna parte, ¿no? Qué bárbaro. No, no se aburre en ningún lado. Se aburren solo rivales de, de los goles que le hacen. Claro que, claro que es que Cristiano sale del Real Madrid, se va a la Juventus, y en la Juventus, pues, tampoco fue que se encontró un equipo de tronco, ¿no? Tenía con quién jugar, pero no consiguieron los objetivos y terminó yéndose. Y se va para el Manchester United, un equipo, hermano, de primera línea, un equipo con muchas cosas. Messi sale del Barcelona, un equipo con toda su historia, y con todo lo que él marcó en el Barcelona y tal, y se va a este Paris Saint-Germain. Es que es otra cosa, hermano. Es otra cosa. Ahora, ¿sabes qué pienso yo? Pero líder, no hemos visto también aburrido en la selección de Argentina. Ah, pero es que ¿quién no se va a aburrir si allá son Messi y 11 más? Y 10 más. por Dios, tampoco, líder. Pero bueno. Pero ¿sabes quién es el que tiene que estar muy preocupado? Claro que a uno le sale, no, pero es que mira que va de puntero, mira que esto, que los dos puntos. Hermano, el que debe estar muy preocupado es Pochettino, porque no es solamente tener semejantes jugadores, sino ponerlo a jugar bien. Porque si no, tuki tuki lulu. Es un lío, y la cabeza que me cae rapidito es la de él. Bueno líder, le deseo un buen almuerzo, que tenga una buena siesta. Y ya llega Piolo con toda la banda, a continuar el taquito con Marino. Bye, bye líder. Bueno joven, chau, chau, pórtese bien. Ok. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente.